Muy buenas amigos youtube, vamos a un nuevo vídeo de Spear Emblem Warrior Street Hopps Compramos la aventura, Heriza nos está pidiendo de una expedición y vamos a hacerlo antes de emprender algún otro camino, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues supongo que... Espérate, ¿cómo se hacía lo de Heriza? ¿No me tendría que salir aquí? ¿Te tendrías que buscar a Heriza? Ya hemos subido de nivel Perdón, perdón, aquí Vale, invitar a una expedición, hay que ser Lo hemos subido a nivel 35, no hemos gastado pasta, bastante pasta ¿Dónde vamos? A las llanuras Las llanuras no basta, extensión de vegetación, su esplendor natural se extiende hasta el horizonte Atáis a vuestros caballos para que pastéis en el plato Después de un arrepaseo, tanto sed como seguir a descanso un rato Me he equivocado, tal cual Él he subido de nivel porque pensaba que íbamos a... Pienso que son las misiones que hacen ellos Y al final no, es una de estas como la de invitación de T y demás Que se hacían en el otro Spear Emblem Vamos a hacer preguntas, va Noñerías, podríamos decirlo Noñerías, podríamos decirlo Vale, vamos a hacer una bolita Sí, tan cauteloso contigo como los gusanos, pero me parece que quieras hacer Se marcha Vale, pues no nos ha subido para nada Ya pensé que era una misión de esta de pelea Ya hay con él Bueno, pues lo tenemos a nivel 35 Nos hemos gastado pasta, pero bueno Vamos al territorio de los Enid Las fuerzas del reino están persiguiendo a unos exploradores en el territorio de los Enid Cúbrelos para que puedan retirarse Nos queda un punto de tarea todavía pendiente para hacerlo, pero ya lo haremos El caballero oscuro y sus salidas alcanzan su objetivo Huye el caballero oscuro y el caballero guerrero, o bien el paladín Weaver No voy a escoltarlos Siempre me olvido de ver los objetivos de bajas Proteger Proteger Caspar Proteger Y yo voy limpiando ¿Qué os parece? Ayuda al caballero oscuro y sus salidas a alcanzar la senda del lago del bosque Derrota 500 enemigos para proteger el avance Tenemos 133 No sé dónde estoy Vale Vamos a ayudar a Edelgard Porque el Vamos a hacer con las fortalezas y todo Vale, voy para abajo Ahí ha ayudado un poco Es buena esta fortaleza porque si nos las hacemos con ella Vale, vamos a hacer con las fortalezas Vamos a ver cómo está la cosa Ferdinand va bien de vida Y el cabello oscuro también Edelgard va con el maestro del guerrero Van los dos muy bien Y el Weaver está apretando Esta Weaver está bien Pero aquí tienen como tres enemigos delante Ferdinand tiene tres también Y Edelgard, bueno Permitir una tralla buena Vamos a ayudar un poco a Caspar Ahí vienen esos, vamos a hacer el especial Ahora cuando vengan Ahí está Ahí está Ayuda a que los guerrero salen a alcanzar la escena del lado del bosque Vale, ojo Ojo que A Feridin le ha aparecido un montón de tralla Derrota al Truan Al Truan Y a su salida se ha atacado al noble A Feridin le ha salido un montón de tralla A Feridin le ha salido un montón de tralla Vale, han llegado ya Vamos con el noble Silvain Esto lo podemos ficharlo Derrota a Silvain y hace con la victoria Venga Feridin, sé que tú le tienes muchas ganas Vete a por él Yo confío en ti Y sé que puedes Si no te mando a A Caspar contigo Que una mala cosa casi Mucha gente aquí Mucha gente Hay que limpiar Vamos 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 a por Silvain Si me ha capturado las bases Excepto donde está Silvain 891 enemigos Aquí sale más fácil El tiempo No creo que haya perdido Mucho tiempo tampoco Pero Hola Hola Está que es al aire Me queda sin puntos de ataque Lo mejor me mate Lo mejor no me mate Me pide al otro también Me pide al otro también No puedo No puedo Me ha puesto justito de vida Ahí 1137 1272 1212 Me voy a gastar casi la mitad de pasta en subir entre cuatro cosas y subir de nivel a a Jeriza formación clandestina 8000 vale esta no tenemos no podemos y esto me lo dan ya podemos ampliar una estructura tampoco es que me voy a ir ahora vamos al territorio uy estos ya son colindantes lo podemos hacer si hacemos esta podemos ir al final los Belinus al parecer generales del reino vinculados a la casa Belinus se esconden en una fuertesa capturólo de inmediato y es apresalos lanza del valor esa lanza la tenemos que mirar bien porque a lo mejor se la ponemos a perder y le va mejor de la que tiene hazte con todas las fortalezas el tiempo el límite se agota vale 500 enemigos 500 enemigos vamos a repartir las tropas y el nivel 39 poca broma vale yo me encargo de esta parte del sur no no La fortaleza es nuestra A 10 minutos tengo No me permitas que Callefon caiga Que si que la recuperamos otra vez 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 Que grande Ferdinand Vamos a por el Belinus Me faltan enemigos Me faltan minions Me faltan minions Me necesito soldados tío No me coman la cabeza Me necesito borralla ahora mismo Se viene con miedo tío Para que me lo cargo Me lo cargué mal Me lo cargué mal Me quedan 6 Dame 6 tropas y te mato Ya está Ya está Coge 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 Todo lo que queda es bueno Es que si no no me dan la S Quedate Quedate Me parece que me quedé una ESA 1 O 2 bajas de conseguir una S 499 Ya puedes avanzar a la siguiente zona Territorio de los Belinus Su grado de apoyo Sin espacio En suministros Vale Tenemos que retirar suministros A la fuerza sí o sí Nos tienen que Tenemos que ir a la base Eso es un poco rollo Lo de no haya espacio En los suministros Sé que se puede recibir todo Pero es que me gusta hacerlo Vale Estructuras Forja Forja Academia táctica Descubrir potencial Oculto Vale Y mercado Vale No puede nada más Vale 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 Grabamos Sistema Guardamos Guardamos Recojamos Recojamos los suministros Que nos quedaron Vale 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 Vamos al territorio de los Gerain Oriental Las fuerzas de reservas adentran en el territorio enemigo para preparar la próxima batalla Pero el ejército del reino sigue en la alerta asegúrate de que la infiltración sea un éxito Nos da un 6 suprema y 6.000 monedas de oro Que tampoco sea gran cosa pero bueno Hago salvo El obispo oscuro alcanza su objetivo Perdemos Si el obispo huye Huye Morir Dinónimo de morir Epidemio Vale Vamos a poner a Edelgar Para proteger Ferdinand Y Kaspar Me van a proteger esta zona Y yo iré Limpiando el camino Met without you No Lets evade Fiz ¿Está atacando por detrás? ¿Está atacando por detrás? Hay otra que le morí ¿Dónde está atacando por detrás? ¡Losotos! 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 ¡Mirante de que el campo abierto caiga! El campo abierto es arriba al abispo lo refuerzo del todo y yo subo para arriba hostia me han hecho el lío me han hecho el lío me han distrayado aquí con los minubbies estos me han hecho el lío llego llego chico me han hecho el lío me han hecho el lío así que tú eres mi enemigo mal día va a salir ahí está está bien avanzando vale necesitamos una moneda antigua y una leyendas de caballería luego vamos a ir a la tienda de Ana a ver si lo tiene eso pero vamos a ir a acceder al territorio de los Erebus las noticias afirman que los refuerzos del reino van de camino para una fortaleza que el ejército imperial intenta capturar encárgate de que no lleguen a su destino solo puedes usar unidades masculinas en esta batalla apago un poco tontería apago un poco tontería esto apago un poco tontería esto sed no entra 7 minutos 500 es que esto es un poco vendida porque voy a poner a lorenz supongo que está más o menos 27 Yuri y yo ya y más hola tío que no me dejan llevar 7 minutos 500 pues es un capítulo raro aquí el que manda es Ferdinand ahora mismo pero creo que me voy a coger a Yuri es que con caballo no sé manejarme ya mismo no me acuerdo ni del objetivo derrota a quienes se están al mando de las tropas del reino y de los ladrones vale los amarillos son los ladrones y otros son el reino vale vamos a coger a a este vamos a coger vamos a coger que diferente wow wow tu tan o No baja Yuji ni nada. Me la mata. Dame vida, dame vida. Aquí el rango ese está imposible. Aquí como mucho no me muero. Dame vida. ¿Vale? 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 Quiero que lo digo. ¿Vale? ¿Vale? Mirad todo lo que viene detrás, me vienen cuatro enemigos detrás, necesito que alguien me ayude. Bueno, es Félix, no hay a fichar a Félix ya. ¿Qué dices tan alto? ¿Apuros? Claro, es que le ha venido el Félix, tal cual, solo. Esto me está malo, tío, ¿eh? ¿Cómo se nota Seth? Yo voy a ir a por este. Es la que me marcan. No, esta no era la que me marca, pero es igual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Veis? ¿Veis? No. ¿Veis? ¿Veis? Me voy a la secundaria. Me voy a la secundaria. ¿Qué se ve? ¿También tengo poderes? Joder, muere ya, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ve? No, si, si, no perdsame ¿También no te arrastaste? ¿También no te arrastaste? ¿No te arrastaste? ¡Tanta, r 소�vera! No te arrastaste. ¡Ataque! ¿Dónde está Félix? ¿Cómo van estos? ¡Curar! ¡Caspar! ¡Ven a echarle una mano! ¡Claro! Hay mucha peña aquí, tío Me he metido en el lobo, me he metido en el lobo Me voy a caer el lobo, me he gastado mucho Me sigue el Feli y me sigue todo el mundo ¿Qué pasa? Uff, lo necesitaba, eh, lo necesitaba a la bestia Vale, la base es nuestra Cuidado, y es que yo no sé si manejará el Yuri este Y el Felix me puede pegar una hostia Y dejadme bueno Hostia, me ha pillado, me ha pillado Es que no veo, no veo donde estoy, tío Es que no sé qué hacer Es que no sé si, no sé si Joder, yo no sé por qué tardan tanto a cargarse al Felix Y los tres con caballo, eh Ha chetado hasta el Felix ¿Qué es esto? Sube, sube de nivel Pero bueno, no parece que le haga nivel 38 Mucho daño Y más, puede decir que o puede que muera Muy el Felix, tío Pero lo verdadero no da vida Ahora sí Adiós Este combate ha costado mucho Esta misión ha costado muchísimo Cogí un personaje que no lo he cogido en ninguna misión Y yo tenía que usarlo como protagonista Pero me sirve Hay un premio disponible Unidad para la magia 23 o superior ¿Cómo? ¿Quién quiere ser especial? Es delgar Vale Puesto de suministrar Dame mi premio Vale, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte En el siguiente, en el siguiente avanzaremos Acabaremos este capítulo Y yo creo que no nos tiene que dar mucho Porque si veis en el suministro y todo eso Ya nos va quedando poquitos espacios Y tenemos un nivel 52, 53 No creo que nos pasemos el juego en un nivel 70 y algo Así que yo creo que estamos, bueno En las puertas casi del final del juego Espero que os haya gustado este vídeo Y si queréis darle like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video.